Pero hablábamos de la necesidad de una escuela de enfermeros en Reconquista, está bastante parada, y ahora la noticia dice que Sauceviejo va a tener por primera vez una oferta educativa a nivel superior. Desde el Ministerio de Educación se habilitó una extensión áulica para la Tecnicatura de Enfermería que dicta el Instituto Superior de Profesorado número 67. Esto alcanza a Santo Tomé, Arocena, Coronda y Lesbio Orejón, entre otras, obviamente, además de Sauceviejo. Está en línea el Subsecretario de Educación Superior de la Provincia de Santa Fe. Me conmueve presentarlo así. No como el más capo de todos los capos, compañeros de trabajo que más me enseñó en televisión, que se llama Eugenio Fernández, que está en línea. Eugenio, Mariela Suárez, Guillermo Bote y un servidor te hablan. ¿Cómo andás? Hola, Connie, Mariela Guise, ¿cómo les va? Muy buen día para todos. Bueno, no soy tan subsecretario, sigo siendo el compañero de trabajo de ustedes. Bueno, pero da miedo. Está en línea el Subsecretario de Educación Superior. ¡Wow! Y resulta Eugenio Fernández. Yo lo que soy colega también. Todos juntos. ¿Cómo andás, Eugenio? ¿Bien? Pero bien, bien. Contento con esto que pasó la semana pasada, de que pueda tener Sauceviejo la primera carrera de nivel terciario, superior. No tenía absolutamente para nada. La municipalidad se estaba manejando con su propio liceo, ofreciendo algunos cursos de salida laboral. Y bueno, tener la posibilidad de dejar inaugurada la primera tecnicatura superior, realmente eso nos pone muy contentos. Vos sabés que hay algo que yo lo fui descubriendo hablando con la gente, ¿no? Evidentemente hay ausencia, o en todo caso faltante, de oferta educativa para cuestiones puntuales tan concretas que tienen demanda, ¿no? En determinados lugares. Y además lo importante es que tener gente formada en esta clase de actividades, profesiones, o tecnicaturas, como quieras llamarlo, que van a tener aplicación directa sobre, primero, fuente laboral formada, pero además aplicación directa sobre la realidad del medio local. Mirá, lo que es específicamente la carrera de enfermería, tecnicatura en enfermería, fue evidente la falta de profesionales, no solamente en la provincia, en el país, sino también en el exterior, después de la pandemia. Tal es así que gobiernos como el de Italia, de hace tres años, inmediatamente habilitó la apertura de ingresar al país, profesionales en enfermería, y con orgullo podemos decir que del país, la mayoría de los que fueron a Italia son de Santa Fe. Y muchos, muchos corresponden al instituto ubicado del barrio Chapechu, que de apenas 10 años de vida, ha logrado la formación académica de tan excelente nivel, que hoy es uno de los enfermeros más requeridos en los centros de salud de la región y de la ciudad. Eugenio, ¿cuál es el objetivo, digamos, cuando te sentaste ahí en el sillón, cuando comenzaste a hablar con Goiti? ¿Qué te planteaste respecto a la planificación de la educación superior en la provincia? ¿Qué ves que falta? ¿Qué ves que hace falta que desde la provincia se pueda hacer con cierta velocidad o con cierto efecto inmediato? Mira, como objetivo particular y también lo esforzado por el propio ministro de Educación, es lograr que en el nivel terciario podamos llegar a todo el territorio con mayor oferta académica. Y en consecuencia de esto, creo que la mejor manera es empezar a organizarnos como para ofrecer carreras virtuales a distancia, para competir de alguna manera también con las universidades privadas que están ganando terreno en este aspecto, pero sin descuidar justamente la calidad de aprendizaje. Y ese es uno de los objetivos principales, lograr extender las ofertas académicas en toda la provincia y atrás de todo esto, bueno, ordenar muchísimo el sistema, actualizar planes de estudios que son tan necesarios. Hay carreras que se están manejando con planes de estudios en 1970, 1970, lo que implica la actualización, como es también la actualización de los docentes, algo que no se venía realizando. Y por otra parte, bueno, pensar hoy por hoy, como lo que lo dijo el ministro, que hoy el primario, inicial y medio, tienen que estar atravesados por lo que es la alfabetización, así como se sabe que hay chicos de tercer grado que todavía no pueden leer y escribir. Pasa ya hoy en el nivel terciario y es necesaria la formación de alfabetización académica. Así que también apuntamos este año a mejorar eso, con muchos cursos de capacitación, la formación docente, en los niveles terciarios técnicos, y lógicamente, bueno, en estos primeros meses que estamos haciendo, tratando de ordenar un poco el sistema, distribuir el recurso humano y económico que hay disponible, para, si uno hace una mejor administración, podemos tener resultados positivos inmediatamente. Es así que, por eso es que se logra una extensión áulica en Sauceviejo, no teniendo que invertir en más horas, sino una mejor distribución. Guadalupe tenía extensiones áulicas en San Javier y también en Rincón, y, perdón, en el BESIA, y entonces ahí había dos cursos, y bueno, fue la distribución de uno de esos cursos, destinarlos a Sauceviejo, que venía pidiendo una formación terciaria, y hablar con los docentes, que muchos son de Santa Fe y de Santo Tomé, y decir, bueno, en lugar de viajar a la otra punta, viajemos ahora a Sauceviejo, fue un trabajo realmente en equipo, que ha logrado la dirección de ese instituto, para, entonces, con el mismo presupuesto, ofrecer una carrera terciaria. Y eso es lo que tratamos de hacer. A lo mejor, hoy, transformar muchas carreras que quedaron obsoletas o que no tienen muchos egresados, y retransformarlas en carreras que demanden la región. Así que en eso estamos trabajando por estos días, por estos meses. Eugenio, ¿cómo andás? Buen día. Mariela, te habla. Hola, Marí. Bien. Eugenio, con respecto a la tecnicatura de enfermería, ¿cuándo arranca la inscripción? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Hay cupos para que la gente por ahí también se entere? Sí, porque en la mayoría de las escuelas de enfermería hay mucha gente que se quiere anotar y llega un momento que el cupo está cerrado. ¿Acá cómo va a ser la inscripción, más que nada? Nosotros ya la semana pasada cerramos la inscripción para los 28 institutos y escuelas de enfermería que tiene la provincia, de las cuales, bueno, vamos a recordar que 20 corresponden al Ministerio de Educación, entre públicos y privados, y 8 corresponden al Ministerio de Salud de la provincia. Las inscripciones, según el cronograma, fueran para todos iguales, las mismas también están comenzando las clases en el día de hoy. Ah, bien. Excepcionalmente, con la del sauce viejo, bueno, como se lanzó recientemente, es por esta semana más que tienen tiempo para inscribirse, y la otra para empezar las clases oficialmente recién al 10 de abril. Un poco tarde con el cronograma, pero sabiendo que se puede recuperar inmediatamente en los contenidos, según lo que nos informaban los profesores. Así que... Ya que les queda una semanita. Bien. Una semanita más. Si yo mal no recuerdo, creo que el link de inscripción es icp37-yapeyugo.gmail, me parece que es ese, no recuerdo bien, ustedes a lo mejor tienen el acto y me lo pueden confirmar. Hágalo, ¿cómo es? Al día de ayer, domingo, había 250 inscriptos, y tenemos, obviamente, el cupo de un curso de 50 ingresantes, dando prioridad, lógicamente, a aquellos que vivan en la zona, que tengan un domicilio, el documento, tanto de Santo Tomé, de Sauce Viejo, de Aerosena, de Biorijón, de Coronda, dando prioridad justamente a estudiantes de esa zona. Bien. Eugenio, te voy a dar un abrazo grande. Acá me apuntan, es www.institutosuperior67yapeyugo.com Es el... Ah, exacto. Sí, sí, pero se está hablando el correo, entonces yo estaba dando el correo en lugar de... Institutosuperior67yapeyugo.com Todo junto, ¿eh? Institutosuperior67yapeyugo.com Ahí es donde tienen que ingresar para hacer la inscripción online. Es la página web del Instituto del Profesorado 67 de Santa Fe. Eugenio, te mando... Lógicamente, bueno, vamos a proceder la semana que viene a hacer un sorteo de toda la gente que se inscribió y lo vamos a hacer en la municipalidad de Sauce Viejo con la presencia de un escribano y pidiendo la colaboración de los medios locales para dar transparencia y que puedan la gente seguir cerca como es el sorteo de los ingresantes con sus respectivos suplentes. Porque muchas veces pasa también que puede inscribirse una persona, pero le falta determinada documentación y entonces, bueno, eso da lugar que pueda entrar un suplente. Perfecto. Eugenio Fernández, subsecretario de Educación Superior de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande, buena jornada y buen programa de radio. Dale, muchísimas gracias. Eugenio Fernández, nuestro colega, locutor, maestro de locutores y de productores televisivos, ahora a cargo de la subsecretaría de Enseñanza Superior, dando cuenta de esta apertura de una, de una, de una apertura áulica de una carrera de enfermería en Sauceviejo y toda la zona de influencia. Buena noticia. En el medio de tantas malas es una buena noticia.